El Espíritu Santo Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni qué hacer Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? De lo profundo, grita mi corazón Que me diera alas, un poco de palomas Yo volaría hasta encontrar la solución De este gran problema De este problema que me hace llorar No es necesario alas de palomas No es necesario volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otro se ha fallado Él no te va a fallar Tu mejor amigo te puede fallar aquí en este mundo Tu mejor amigo te puede dar la espalda Pero nuestro mejor amigo que es Dios Es Jesucristo Él nunca nos falla Hermano El Espíritu Santo La escuela El Espíritu Santo Él nunca nos falla El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Si se acaban los caminos, desesperado en mi angustia vida Como el salvista clavó en su aflicción Así aclamó en sincera oración De lo profundo grita mi corazón Que me diera al jugo de palomas Yo volaría hasta encontrar la solución De este gran problema No es necesario alas de palomas No es necesario volar para escapar Cristo Jesús es amigo verdadero Si otro te ha fallado, el no te va a fallar Él no te va a fallar, mi hermano A veces es la persona que se aleja ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? Amén Tu mejor amigo te puede fallar Te puede dar la espalda ¿Cuántos pueden decir amén en esta noche? 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 Amén